Hola televidentes, un cordial saludo. Nosotros nos encontramos aquí en el occidente de Bogotá, donde la dirección de la Policía Nacional, adscritos a la seccional de Cundinamarca, dieron un duro golpe a la banda criminal disidencia del ERPAT a incautar 868 kilogramos de cocaína en la vía de Llano. Mire televidentes, es que precisamente en este momento lo que ustedes están observando ahí en pantalla fueron los paquetes que la dirección de policía incautó. Esta cocaína pretendía irse a la costa atlántica y era precisamente de disidencias de las bandas criminales. General Ramiro Castrillón, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Y cuéntenos, ¿cómo se dieron cuenta de este cargamento? Bueno, en la tarde de ayer, más exactamente eso de las 6 de la tarde, y en un procedimiento que duró hasta las 3 de la mañana, nuestros hombres de policía judicial lograron ubicar este camión cisterna. Al parecer llevaba algunas fallas en su fundición y alguna pintura fresca, lo mismo que unos logos que no son acostumbrados a encontrar en estos vehículos cisterna. Ellos acuciosamente verificaron, encontraron unos compartimientos y en su interior ubicaron estos 773 paquetes que pesaron 868 kilogramos. Y recordemos que esta droga puesta en Estados Unidos tiene un costo de aproximadamente 17 millones de dólares y que muy seguramente puesta en Europa puede alcanzar el doble o el triple de los costos dependiendo de los países que tenga que pasar. Es que, mire, televidente, les quiero contar que precisamente los hombres de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional identificaron este cargamento sobre el mediodía. Empezó el conteo a las 6 de la tarde y sobre la madrugada lograron terminar esto donde se evidenció que efectivamente Bogotá estará siendo como un lugar de paso para distribuir la droga a diferentes regiones del país y posteriormente sacarla al exterior. Sí, ellos buscan a través de sus vínculos con otras organizaciones delincuenciales hacer lo que hacen, es buscar quién la transporte, quién la produzca, quién la procese, quién la comercialice. Y ya ahí va en tránsito, ya cuando va en tránsito es porque ya tiene un destino final, inclusive tanto al interior como al exterior del país. La información que tenemos es que va para la Costa Norte, muy seguramente para alguno de los puertos que se ubican en la Costa Norte. Con rumbo a Estados Unidos y posteriormente, si así lo determina la organización, a otros países. Muchas gracias, General Ramiro Castellón, por estar aquí en Arriba Bogotá. Pues bien, televidentes, es la información que se registra a esta hora desde el occidente de la capital del país. Para Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.